¡Muchas gracias! 1,32, Mikari! Con el número 36, Kofi! Con el número 6, Mateo! Con el número 5, Mateo! Con el número número 19, Mateo! Con el número número 28, Salue! Con el número número 8, Iván! Sí! Con el número 20, Valerde Nú. Con el número 16, Nicolás. Con el número 11, Diego. A disposición con el número número 1, Bruno Cerello. Con el número 71, Diego Icobra. Con el número 9, Cogli Sargatia. Con el número 15, Sarla Sanzonoff. Con el número 21, David Ogni Ereke. Con el número 27, Berkín Volgola. Con el número 66, Ginas Chieguis. Con el número 77, Karol Linetti. Y con el número 79, Zanos Saba. Con el número 77, Garol Linetti. Con el número 77, Garol Linetti. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!